¡Hola a todos! ¿Cómo están hoy? Bienvenidos nuevamente a TOC. ¡Qué gusto tenerles el día de hoy! Vamos a seguir aprendiendo un poquito de vocabulario que necesitamos saber. Recuerden que mientras más vocabulario aprendemos, más palabras vamos introduciendo en nuestro conocimiento. Es mucho mejor para que nuestro inglés se vuelva más fluido y que las personas de otro idioma que no nos pueden entender en español, pues en inglés sí lo pueden hacer. Así que el día de hoy vamos a continuar aprendiendo cómo utilizar unas dos palabritas. Y además de eso vamos a ver un pequeño resumen de lo que tratamos la clase del día de ayer. Así que vamos a recordar un poquito. ¿Qué les parece? Pongan atención. Ok, vamos a recordar esta palabrita. Vimos la clase pasada, este DO, DO, que se pronuncia así. DO, ¿ok? No vamos a pronunciarle TOE, ¿no? Sino DOE. Pero, ¿cómo se utiliza este DOE? Vamos a ver algunos ejemplos para que ustedes se puedan acordar. Miren, ahí vamos a ver una conversación entre las dos amigas. Miren, la primera le dice Le dice Mira, deberías llamarle a Anne. Deberías llamarle. Dice Miren lo que les responde la otra compañera. Le dice Dice Y ya no está en la casa. Observen esa palabrita BUT La vamos a transformar en THOUGH ¿Y cómo nos quedaría si le ponemos ahí con el THOUGH? Quedaría así. Dice You should call Anne. Oh, yeah. She might not be home. THOUGH ¿Qué quiere decir? Es exactamente lo mismo que hace un momento. Dice Sí Aunque Aunque pueda que no esté en casa. Este es el significado de esta palabrita THOUGH Es como decir Aunque ¿Sí? Y tiene el mismo uso Se lo utiliza para contrastar dos ideas. ¿Ok? Como el BUT ¿Ok? Vamos con otro ejemplo para que se acuerden un poquito más. Tenemos cuatro ejemplos para recordar. Miren, este está mucho más fácil. Dice He studied He studied But He failed Dice Él estudió Pero Se jaló el examen Le fue mal en el examen, dice Le fue mal He failed Miren que vamos a escribir la misma oración Utilizando el THOUGH Miren Lo colocamos al principio Luego ponemos la primera oración He Though He studied He failed ¿Qué quiere decir la oración? ¿Qué quiere decir la oración? Muy fácil Dice Aunque él estudió Miren que ahí va una coma Si se dan cuenta Aunque él estudió Coma Dice Él Se jaló el examen Le fue mal Falló el examen He failed Le fue mal Le fue mal Se jaló el examen Miren Though he studied He failed Él reprobó el examen Miren que es casi lo mismo De hecho es lo mismo Que con el ejemplo BUT Es para contrastar dos ideas Vamos con otro ejemplo más Miren Y en este caso vamos a contrastar igual dos ideas Miren La primera dice It was a good match It was a good match Dice Fue un buen partido Luego vamos a colocar el But But Our team lost the game Vamos a leer nuevamente Dice It was a good match But Our team lost the game Dice Fue un buen partido Pero nuestro equipo perdió Perdió el juego Vamos a hacer la misma oración Utilizando el Though Miren Le vamos a poner al principio Y le ponemos así Though it was a good match Le completamos con Our team lost the game ¿Qué significa? Dice Aunque fue un buen partido Aunque fue un buen juego Nuestro equipo perdió Though it was a good match Our team lost the game Miren como este Though Nos ayuda a contrastar Entre esas dos ideas Dice Aunque fue un buen partido Dice Nuestro equipo perdió Vamos con otro ejemplo Antes de ir al Tema de la clase del día de hoy Miren Ahí los amigos Le están invitando a almorzar A la chica que ya está por irse Le dice I can't stay for lunch Dice No me puedo quedar a almorzar I can't stay for lunch But Miren lo que dice But I like a coffee Pero me gustaría un café Miren Dice No me puedo quedar a almorzar Pero me gustaría un café I can't stay for lunch But I like a coffee Vamos a escribir la misma oración Con el Though En este caso ¿Qué les parece si le ponemos al final? Miren dice I can't stay for lunch Ponemos ahí un punto I'd like a coffee Though Dice lo mismo Dice No me puedo quedar al almuerzo Me gustaría un cafecito Sin embargo Eso podría ser la traducción del Though O aunque Si me gustaría un cafecito No me puedo quedar al almuerzo Aunque un café Si les acepto Miren I can't stay for lunch I'd like a coffee Though ¿Sí? Listo Entonces aquí les estamos de acuerdo Un poquito De este Esta preposición Bueno De hecho se llama una conjunción Esta conjunción Though Que se la utiliza para Contrastar O para comparar dos ideas Una positiva Y una negativa Listo Ahora sí vamos a ir con el tema De la clase del día De hoy Vamos a revisar Estas dos palabritas Que no sé Si ustedes las conocían Both Both Y neither Both Both Y neither Bueno Y antes de irnos a ver los ejemplos ¿Qué les parece si vamos al piso? Les voy a dar una pequeña explicacioncita De cómo funciona esto del both Y el neither Ok Al igual que los otros adverbios de cantidad Este both Tiene un significado Para hacer referencia a cantidad La palabra both Que la voy a escribir acá Sí, miren Both 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 quiere decir Los dos O dos Y la palabra neither Quiere decir Ninguno Entonces tenemos dos palabras Que vamos a aprender hoy Para decir Los dos O ninguno ¿Y cómo se la utiliza? A este both ¿Sí? Both Le vamos a añadir Esta preposición Of Al igual que al Neither Ok ¿Para qué? Y aquí vamos a poner un pronombre Por ejemplo Miren Vamos a poner el pronombre You Miren Both Of You Como les dije Both Quiere decir Dos O los dos Si yo le uno con un pronombre You Quería decir Los dos De ustedes Esa sería la traducción literal Pero Para traducirle de mejor manera Both Of You Quiere decir Ustedes Dos Eso es lo que quiere decir Ustedes dos Both Of You Ok Entonces ¿Qué querrá decir Si yo digo Neither Of You Miren Si Both Of You Quiere decir Ustedes dos Y Neither ¿Se acuerdan qué significa Neither Era Ninguno ¿Qué significará Neither Of You Quiere decir Ninguno De ustedes Miren Qué fácil Vamos a aprender Cómo utilizar Estos dos También Estos dos Adverbios Bueno Son adverbios De cantidad Para señalar cantidad ¿Sí? Se los puede utilizar De otra manera Como habíamos estudiado Algunos adverbios De cantidad En Fechas Bueno Programas pasados ¿Sí? Por ejemplo Voy a hacerles acuerdo Puedo utilizar este de aquí ¿Se acuerdan de este? Some Some Que quiere decir Algunos Si yo digo Some Of You ¿Qué quiere decir Some of You? Algunos De ustedes ¿Sí? Muy fácil ¿No es cierto? Y así vamos a ir revisando Algunos otros adverbios Lo que voy a enseñarles En este momento Es que Hay tres tipos de pronombres Que podría utilizar Con estos adverbios De cantidad Es decir En lugar de decir You Puedo utilizar Por ejemplo Us Miren Voy a poner aquí Us Both of us Quiere decir Literalmente diría Los dos De nosotros ¿Cómo le traducimos A español Para que suene bien? Sería Nosotros dos ¿Ok? Miren que fácil Y si aquí le pongo Por ejemplo En lugar de You Le pongo Us Neither of us Diría Ninguno De nosotros También puedo utilizar Otro pronombre Que le vamos a ver A continuación ¿Sí? Este pronombre Objetivo Es Them Both of them Si yo digo Both of them Literalmente dice Los dos De ustedes Perdón Los dos de ellos Miren que Them Quiere decir ellos Los dos de ellos Es decir Para traducirla bien Both of them Vendría a decir Como Los Ellos dos Serían Ellos dos ¿Sí? Fácilito ¿No es cierto? Así que vamos a hacer Algunos pequeños ejercicios Utilizando estos Adverbios de cantidad Con los pronombres Que les estoy indicando Para que ustedes Se puedan familiarizar Con este vocabulario Pongan mucha atención Entonces Como les había dicho El Both Le vamos a utilizar Con el Off Y puedo decir Both Both of Us Que querría decir Nosotros dos O literalmente Los dos de nosotros Pero no queda bien Traducirla así ¿No es cierto? Ok Vamos con otro Sería Both Of Them Que querría decir Ellos dos Los dos De ellos Esa sería la traducción Literal Pero le vamos a traducir Como Ellos dos Ok Vamos con otro También podríamos decir Both Of You Que querría decir Ellos dos Ellos dos Ok Súper fácil Súper sencillo ¿No es cierto? Vamos ahora con Neither Al igual que el Both Le vamos a poner El Of Neither Of Y si decimos Neither Of Us Eso significa Ninguno De nosotros Ninguno De nosotros Si decimos Neither Of Them Sería Ninguno De ellos Neither Of Them Y si decimos Neither Of You Sería Ninguno De Ustedes Neither Of You Que fácil ¿No es cierto? Ahora les voy a proponer El siguiente ejercicio Miren Miren Vamos a utilizar Todos esos adverbios De cantidad Y vamos a hacer Lo mismo Y miren lo que sucede Vamos a utilizarle Con este ejercicio Esta porción De lo que vemos ahí El Of Y los otros pronombres Y miren Y miren cómo nos quedaría Si decimos Some Of Us Decimos Algunos De nosotros Some Of Them Algunos De ellos Some Of You Algunos De ustedes Miren Otro adverbio De cantidad Si yo le pongo El Any Miren Any quiere decir Ninguno Any Of Us Sería Ninguno De Nosotros Any Of Them Ninguno De Ellos Any Of You Ninguno De ustedes Vamos con el siguiente Vamos con A few Of Que quiere decir Unos Cuantos Unos Pocos A few Of Unos Pocos De nosotros Luego A few Of Them Unos Cuantos De ellos A few Of You Unos Cuantos De ustedes El siguiente Quedaría así La misma situación Quedaría Most Of Us Most Of Them Most Of You Que quiere decir La mayoría De ustedes La mayoría De ellos La mayoría De nosotros El siguiente Many Miren que pueden hacer Este ejercicio Many Quiere decir Muchos Many Of Us Dice Muchos De nosotros Many Of Them Muchos De ellos Many Of You Muchos De ustedes Y finalmente Podemos utilizar El All Que quiere decir Todos All Of Vamos Vamos Unos Ejemplos Ok Vamos A dar Lectura A lo Que dice Ahí El amigo De la Foto Dice Jessica Is A Friend I Met On My First Day Of College Dice Jessica Es Una amiga Que Conocí En Mi Primer Día De La Universidad Dice We Sat Next To Each Other In Art Class Dice Nos Sentamos Juntos Dice Uno Frente Al Otro En La Clase De Arte Pero Miren La Oración Que va A Decir A Continuación Dice Neither Of Us Was Very Good At Art Neither Of Us Was Very Good At Art Que Significa Dice Ninguno De Nosotros Era Bueno Para El Arte Continúa Dice But We Both Had A Good Time In Class Together Dice Pero Nosotros Dos La Pasamos Muy Bien En Clase Juntos La Siguiente Oración Dice She Is The Kind Of Person Who Makes Friends Easily Dice Ella Es El Both Of Us Like Rock Music Dice A Los Dos O Ambos Dos Aunque No Se Dice Así Ambos Dos Cierto Pero Esa Sería Una Traducción A Los Dos Nos Gusta La Música Rock Bueno Y Concluimos La Idea Con So We Often Got Concerts Dice Así Que Los Dos Vamos A Los Conciertos Muy A Menudo Pero Miren Cómo Hemos Utilizado Estas Palabritas Lo Hemos Hecho Tres Vecas Miren Neither Of Us We Both Y Both Of Us Quiere Decir Que Estos Adverbios De Cantidad Son Muy Comunes Al Utilizarlos En Un Lenguaje Muy Informal Vamos Con Unos Ejemplos Más Facilitos Para Que Ustedes Puedan Entender Y Miren Aquí Tenemos Que Transformar Esa Oración Utilizando Lo Que Estamos Aprendiendo We Are College Students Nosotros Somos Estudiantes De Colegio Le Desde Colegio We Both También Se Puede Hacerlo De Esa Manera Es Decir Lo Ponemos Luego Del Pronombre We Both O También Como Vimos Hace Un Momento Miren Vamos A quitar Eso De Ahí Y Le Vamos A A Añadir El We Le Quitamos Y Ponemos Both Of Us Both Of Us Are College Students ¿Qué Dice? Dice Nosotros Dos O Los Dos Como En Los Dos Somos Estudiantes De Colegio We Both O Both Of Us Both Of Us Are College Students Súper Fácil ¿No Cierto? Sencillito Vamos Con Otro Ejercicio Vamos A Transformar Esa Oración Que Dice They Like To Play The Guitar Ese They Le Vamos A Reemplazar Por El Pronombre Que Estamos Aprendiendo Entonces Le vamos A Incluir Ahí El Both They Both Like To Play The Guitar ¿Qué Dice Ahí Teacher? Ya Hemos Aprendido ¿Qué Dice Ellos Dos Esa Sería La Traducción ¿No Cierto? O Podemos Decir Los Dos Refiriéndonos A Ellos They Both Like To Play The Guitar O También ¿Qué Es lo Que Podemos Hacer Le Vamos A Quitar El De Como Hicimos En El Ejemplo Anterior Y Le Ponemos Both Of Them Both Of Them Like To Play The Guitar ¿Qué Significa? A Los Dos A Los Dos Les Gusta Tocar La Guitarra Pero Refiriéndonos A Ellos Porque Tenemos El Sirva Mucho Y Les Agrada Vamos Con Este Ejemplo Miren Lo Que El Papá Les Dice A Los Dos Gemelos Vamos A ver Un Ejemplo Que A Los Dos Gemelos Dice Hey Ustedes Vayan A Limpiar Su Habitación Miren Como Se Dice Miren Podemos Hacerlo De Dos Maneras La Primera Es Diciendo You Have To Clean Your Room Dice You Have To Clean Dice Ustedes Tienen Que Limpiar El Cuarto Si Está Bien Pero También Se Podría Decir De La Siguiente Manera Es Decir Le Introducimos Este Adverbio Both Of Y La Oración Quedaría Así Both Of You Have To Clean Your Room Both Of You ¿Qué Quiere Decir Ustedes Dos Así Ustedes Dos Vayan Y Limpien Su Habitación Eso Es Lo Que Le Está Diciendo El Papá Ahí A Los Gemelos Dice Both Of You Have To Clean Your Room Si Dieron Cuenta Solo Le Añadimos Este Adverbio Both Con Esta Preposición Of Both Of You Very Good Listo Vamos Con Más Ejemplos En Este Caso Miren Estamos Ahora Utilizando El Pronombre We We Are Good Students We Are Good Students Vamos A Complementar Esta Oración Con Alguna De Las Siguientes Oraciones Que Quiero Que Ustedes Me Ayuden A Ver Cuál Es La Correcta La Primera Dice Many Of Us Have Bad Grades La Segunda Dice All Of Us Have Bad Grades Y La Última Dice Neither Of Us Has Bad Grades Con Cuál De Esas Tres Opciones Puedo Complementar La Primera Que Dice Somos Buenos Estudiantes Lo Que Queremos Decir Es Como Somos Buenos Estudiantes Ninguno De Nosotros Tiene Malas Notas O Malas Calificaciones Cuál De Las Tres Opciones Dice Ninguno De Nosotros Se Acuerdan La Respuesta Es Neither Of Us Somos Buenos Estudiantes Así que Ninguno De Nosotros Tiene Malas Calificaciones Este Ya Estuvo Un Poquito Más Difícil No Cierto Vamos Ahora Con Otro Que Está Igual De Parecido Pongan Atención En este Ejemplo Al igual Que Los Anteriores Tenemos Que Completar Complementar La oración Que Tenemos Ahí Dice All Students Failed The Test Que Dice Ahí A ver Failed Este verbo Significa Irle mal En el Examen Es decir Reprobar Dice Todos Los Estudiantes Dice Reprobaron El También Se Jalaron El Examen All The Students Failed The Test Con Cual Oración Le Complementamos Vamos A Las Opciones Tengo Tres Dice Some Of Them Studded Neither Of Them Studded Y Many Of Them Studded Con Cual De Esas Digo Que Ninguno Estudió Todos Les Fue Mal Porque Ninguno Estudió Como Digo Ninguno Estudió La Respuesta Sería Neither Of Them Neither Of Them Studded Dice Ninguno De Ellos Esta Sería La Traducción Ninguno De Ellos Estudió Neither Of Them Studded Very Good Muy Bien Estamos Aprendiendo Cómo Utilizar Estos Adverbios De Cantidad Vamos Con El Siguiente Ejemplo Ok Aquí La Mamá Está Enojada Enojada Con Las Niñitas Deben Haber Hecho Algo Malo Porque Dice You Both Have To Finish Your Homework Dice Ustedes Dos Tienen Que Terminar El Deber You Both Have To Finish Your Homework Vamos Vamos A ver Con Que Opciones Le Complementamos Este Ejemplo Both Of You Can Watch TV Some Of You Can Watch TV O Neither Of You Can Watch TV Mira Le Dice Ustedes Tienen Que Terminar Su Trabajo Y Ninguna De Ustedes Puede Ver La Televisión ¿Cuál De Esas Opciones Es Para Decir Ninguna De Ustedes Puede Ver La Televisión La Respuesta Sería Neither Of You Can Watch TV You Both Have To Finish Your Homework So Neither Of You Can Watch TV Ok Y Para Terminar La Clase Del Día De Hoy Vamos A Armar Una Oración Quiero Que Pongan Atención Con El Siguiente Vocabulario Que Vamos A Ponerles Ahí Miren Con Estas Palabritas Que Están Ahí Queremos Decir A Los Dos Nos Gusta El Fútbol Pero Ninguno De Los Dos Puede Jugar Eso Es Con Lo Que Queremos Decir A Los Dos Nos Gusta El Fútbol Pero Ninguno Puede Jugar Como Digo A Los Dos Nos Gusta El Fútbol Vamos A Armando Entonces Quedaría Así Tab Padre ¿Qué significa Los dos Bu Dos Des75 Le gusta Lo I 둘 Des chois routes Pero, ¿cómo se dice pero? A ver, si se acuerdan, se dice But Pero ninguno puede jugar ¿Cómo se dice ninguno de los dos? Sería Neither Of Neither of Us Can Play it Y miren, hemos formado la relación Both of us like soccer But neither of us can play it Bueno, entonces, hemos visto Estos dos adverbios muy interesantes Que se los pueden ustedes Volver a ver en este programa En Talk No se olviden, both of Y neither of, que se los puede utilizar Con esos pronombres Y donde pueden ver este programa nuevamente Lo pueden hacer a través de Facebook En nuestra dirección Como TalkUTV, no se olviden TalkUTV y también UTV en línea Para que ustedes puedan encontrarnos En YouTube Ok, esperamos que les haya gustado Mucho el programa Nos vemos la siguiente clase Que tengan una linda tarde Have a great afternoon And I will see you next class Bye bye Celebrate good times Come on Celebrate Celebrate good times Come on Let's celebrate There's a party going on I will see you next class